eeeh eeeh que paso? eeeh 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 chivillo no me escuchas eeeh ya no me esta contestando el cagón eeeh 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 chivillos chillan como puedan bebés eeeh 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 todavía sigue cayendo nievecita no es que es mas agua que hielo entonces por eso esta pintando mucho pero pero realmente si si esta cayendo voy a darle mas maiz pero a los porquitos eeeh 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 no eeeh eeeh ahi esta rojo eeeh que onda, que onda, que onda, que onda que, que, que paso, que paso ¿Qué van haciendo ustedes? A ver ¿Daños? Vénganse Por hambre ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Eso! ¡Chíngate otra vez! ¿Para qué andan peleando? Cuando estén peleando se deben de chingárselos Eso me lo deben de hacer Eso negro, bien matador el pinche negro ¡Ey! ¡Síganse peleando ustedes para que vean cabrones! ¡Andale! Donde decía mi mamá Parece que van a parir ustedes ¿Qué data traen? ¿Es hambre o es frío? ¿O las dos cosas? ¿Las dos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!